Grupo de Oro Presenta Apeló a la institucionalidad y generosidad De Alfonso Martínez Para que acepte el acuerdo por el cual se designó A Marco Cortés como el candidato por Morelia La institución si le debe Una explicación, una disculpa A Alfonso Martínez Por lo apresurado Porque nunca fue de mala fe Lo que pasó El convenio de la alianza se dio Y se acordó a la una de la tarde Del primero de agosto Y se registró a las tres Pero creo que el partido Si le está dando explicaciones A Alfonso Entiendo su molestia Pero también apelo a su institucionalidad Él en el 2009 Fue al revés Fue designado y dejó a tres candidatos Si no más recuerdan ya lanzados Con imágenes de Julio Galeote E información de Luis Felipe Rosiles Agencia Cuadradín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!